Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania pasa al ataque y Rusia evacúa a parte de su población. El ejército ucraniano ya ha comenzado su ofensiva para retomar el control de Gerson. Se ha realizado la primera evacuación obligatoria de civiles en Nova Cajunca. No olvides dejar un comentario en este video estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Ucrania ya ha pasado a la práctica del plan cuyo objetivo principal es la recuperación del control del sur del país. Actualmente en manos de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero. Una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Cuba que ha comenzado en la región y cuya intención pasa por recuperar Gerson. Por el momento se ha realizado una primera evacuación de civiles en la localidad de Nova. El asesor militar de Zelensky informó el inicio de la contraofensiva ucraniana aunque no aportó más detalles sobre qué tipo de avances se producirán. Un ataque que llega después de la ofensiva ucraniana sobre el río de Dnipro, posición estratégica de Rusia dado que era el lugar en el que almacenaba buena parte de sus recursos logísticos. Hemos ordenado la evacuación incluso de los puestos de trabajo. La gente se encuentra en los refugios antiaéreos de la ciudad porque las alarmas no dejan de sonar, dijo el gobernador ruso de la localidad, según recoge la agencia RIA Novosti. Un avance que Cube quiere conseguir antes de que llegue el invierno, época en la que sería mucho más complicado realizar movimientos a gran escala. De hecho, Ucrania cuenta con más munición y armamento proporcionado por diferentes potencias occidentales para llevar a cabo su estrategia de recuperación del sur del país. Estados Unidos informó días atrás de una inversión de 3.000 millones de euros en armas pesadas, drones y equipos militares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, como decía Jorge, a nadie se le ocurrió pensar siquiera hace cuatro meses que el conflicto se extendería al punto al que has llegado ahora. Siempre se supuso que, primero, que no habría guerra. Ese fue un error que yo asumo. Pensé siempre que la decisión de Putin era tal como había sido en Crimea, hacer la maniobra, aislar una región específica que sería el Donbass y reconocer a esas repúblicas, dejar la cuestión en una especie de limbo y luego de meses incorporarlas a Rusia como hizo con Ucrania en su momento a través de algún referéndum. Me equivoqué absolutamente, reconozco el error y juro no volver a hacer predicciones. Como primer paso. El 24 de agosto pasado nos trae dos efemérides que son importantes. La una que es cercana, que son los seis meses de la agresión rusa, y la otra que es un poco más lejana, que se refiere a los 30 años de la independencia de Ucrania y de su salida de una unión soviética en proceso de disolución. Fue una coincidencia interesante que estos seis meses hayan coincidido con esos 30 años. Los 30 años que a los que nos remontamos con la independencia ucraniana se refieren a una situación en la cual el Estado soviético, el imperio soviético se desintegra y se desintegra entre sus repúblicas constituyentes dentro de una forma de hacer política y de ejercer el poder que no varía mucho con excepción de los estados bálticos. Los estados bálticos rápidamente entran en la modernidad, se integran a Europa y se desarrollan mucho en el plano de las tecnologías digitales. No es este el caso ni de las repúblicas de Asia Central, ni de Bielorrusia, ni de Ucrania, que siguen en la práctica del hombre fuerte, en la práctica de un poder concentrado en torno a un grupo muy estrecho, que básicamente es la antigua inteligencia del Partido Comunista, que se apodera del aparato productivo de todos los, de todas las empresas estatales rusas, para su beneficio exclusivo, en forma de una nueva oligarquía que se vuelve extremadamente voraz y que absorbe mucha de la riqueza de la antigua Unión Soviética para su propio beneficio. Hace un año prácticamente, en octubre del año pasado, Rusia empieza a hacer una serie de maniobras, empieza a hacer maniobras militares en a lo largo de su frontera con Ucrania, empieza a concentrar tanques, empieza a concentrar aviación y empieza a jugar un juego de gato y ratón con Europa, a la cual engaña sistemáticamente ofreciéndole, diciéndole que nunca va a haber un ataque, que esa es una idea de los belicistas occidentales que están buscando provocarle a Rusia para una cosa así, que es una histeria del mundo occidental, esta noción de que va a haber un ataque sobre Ucrania. Y tras cuatro meses de preparativos bastante obvios, Rusia finalmente lanza una guerra de agresión y conquista, cuyos objetivos eran al menos los siguientes. Y me parece importante que definamos en estos términos el análisis que vamos a hacer hoy día. No quisiera remitirme ni a las llamémosle opiniones o expresiones de victorias rusas o a las expresiones de resistencia exitosa ucraniana, porque obviamente ambas están manchadas por el tinte del interés de cada uno. Cada quien va a decir su verdad y muy pocas veces esa verdad va a ser la verdad. Atengámonos entonces a los hechos objetivos. Los hechos objetivos eran cuáles. Políticamente hay objetivos locales que Rusia los definió denominando que necesitaba ser una desnazificación. Con lo cual Rusia busca la caída del gobierno ucraniano, al que acusa de perseguir a las minorías rusas en las dos regiones donde se concentra población de habla rusa, Donetsk y Luhansk, donde desde dos mil catorce se han dado duros conflictos entre grupos pro rusos entrenados por Rusia, equipados con armamento pesado ruso y apoyados en el terreno por tropas del grupo Wagner, una suerte de ejército privado de mercenarios, propiedad de un íntimo de Putin que se ha convertido en un operador internacional de, llamémoslo, servicios de naturaleza ilegal en diversas regiones del mundo, sobre todo en Medio Oriente y en África. Tras seis meses de guerra, parece que ese objetivo y su reemplazo por un régimen títere en Kiev, a semejanza del de Lukashenko en Bielorrusia, está muy lejos de la realidad. Zelensky ha logrado unificar Ucrania tras un liderazgo valiente que ha originado un fervor patriótico que se ha mantenido pese a los sufrimientos y la destrucción que el país ha sufrido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.